Me lo dijo amigo, tenías algo bueno con la chica más sexy de la escuela y lo arruinaste Solo piénsalo, pero piénsalo muy bien Ahora, Halcón ha vuelto a ser como solía ser Así que él podrá tener una segunda oportunidad con la chica más sexy de la escuela Bueno, la segunda, no se me vaya a enojar Jasmine Eww, eww, no Ahora vamos a platicar de todo lo que se llegó a filtrar y en qué episodio van Y por supuesto, de una vez vete suscribiendo, deja tu like, tu comentario y compártelo Para que tengas la oportunidad de ganarte tu propia tarjeta de Netflix Haz eso y siempre estarás en la cima Para ganar, dos tipos de tarjetas La que cada 3.000 suscriptores se llega a ganar Y la de cada 30.000 Y para esa, faltan unos cuantos Puedo hacerlo, sensei Bueno, ¿qué esperas? Ahora sí, vamos a platicar de Cobra Kai Y de todo lo que se ha llegado a grabar Se ha estado especulando que son escenas de otra época Que puede ser incluso Johnny platicando con Daniel en su juventud Y muchas otras cosas más sin ningún sentido Pero la verdad es muy simple de explicar Además ya se filtró la conversación Prueben el karate Las patadas consiguen damas Bueno, solo íbamos a hablar con ellas, pero... Es Johnny, Miguel y Samantha Se platicaba mucho que podría ser Tory por el casco Por ser motociclistas los de Cobra Kai Pero, pues primero que nada Si no tiene ni para la renta ¿De dónde iba a sacar Tory para una moto? En especial, si ni siquiera es como Samantha Sí, bueno, no todas usamos la tarjeta de papá Además, los de las motos ya no son de Cobra Kai Así que ni siquiera habría una excusa como para que se la prestara Sin dejar a un lado que el casco ni siquiera era de motociclista Es un casco de ciclista Y la conversación oficial que lleva Samantha Es hacia Johnny Y es, pues evidentemente para disculparse Como acostumbra Debiste decirnos ¿Tienes idea del problema que causaste? Lo siento Pero bueno, ya pasó Aunque a decir verdad Sí que se tardó bastante tiempo En llegar a disculparse Y entre sus disculpas y sus citas que no son citas La verdad que ya perdí la cuenta No, esto es una cita Sí Ya escuché eso antes Pero lo interesante es Que mientras que Samantha se disculpa con Johnny Robbie se disculpará con Tory Y la manera de disculparse Será invitándola a salir El comienzo de una buena relación Hay bondad en todos Solo hay que hacérselo saber